Bueno, aquí Andrés Hidalgo, ya tú sabes, el día de hoy hay una misión muy, muy, muy interesante. Yo hace mucho no voy, desde que era chico, como hasta celebraciones de Semana Santa. Y Colombia es un país muy religioso todavía y eso está bueno, es interesante porque se celebran muchas cosas, hay muchas ceremonias, hay como procesiones, multitudes y siento que desde el punto de vista también fotográfico y audiovisual se puede sacar algo interesante ahí. Entonces la misión de hoy es ir al centro de Bogotá, un lugar que tiene muchas iglesias, tiene mucha historia, ahí donde se concentran muchas personas y sacar unas buenas foticos, unas buenas tomas y ver qué pasa. Pues cómo va a experimentar a ver qué sale por ahí. Entonces, vamos. Casi que no logró llegar hasta vía principal porque los domingos es la ciclorruta, entonces todas las calles principales se ponen solo para que las bicicletas puedan andar. Entonces casi que no logró llegar porque todas las vías están bloqueadas, pero bueno, ya lo logré. Bueno, llegamos, llegamos a la Candelaria por fin, un barrio muy bonito, les voy a dar un pequeño vistazo. Bueno, estamos aquí en el barrio, demasiado lindo, muy pintoresco. Es increíble, pero bueno, no es el barrio más seguro de Bogotá. Estoy corriendo un poco peligro, pero ya está. Ahí la creatividad me cuida. ¡Guau, mira! ¡Guau, mira! Esta es la catedral principal de Bogotá a mis espaldas. Y nada, esperaba encontrar como un grupo de gente, como reunidos para estas ceremonias religiosas, pero no he encontrado. Igual han pasado muy buenas sorpresas, los artesanos, como que esta zona respira un aire como muy bohemio y artístico y creativo. El objetivo no lo he cumplido, entonces voy a recorrer diferentes partes acá. Quizás encuentre algo y si no, pues nada, igual estuvo bueno, estuvo divertido. Yo creo que lo importante es como salir y divertirse. Llegamos aquí a la catedral principal de Bogotá en todo el centro. No sé si llegué tarde, pero bueno, esperaba encontrar como una multitud de personas con los ramitos, si saben. Pero no, al parecer no. Van a hacer la misa pronto. Vamos a ver qué más nos encontramos y si quizás hayan una multitud de personas con la ramita. A ver qué pasa. Y bueno, lo logré. Justo cuando estaba a punto de irme, empezó la misa y empezó a entrar un montón de gente y fue como ¡guau! Pero bueno, tenía la expectativa de esta foto que les voy a dejar acá. Como de todas esas palmas, esas palmas, pero esa palma está pues como en peligro de extinción porque han talado mucho precisamente para esta ceremonia religiosa. Entonces ahora la gente trae como pequeñas hojitas o flores. Y tenía la esperanza de encontrar algo igual, algo parecido a la foto que les mostré, pero pues no, ya ha cambiado mucho. Pero bueno, estuvo interesante. Estuve dos horas en una misa y ya bueno, aquí les voy a dejar las fotitos que logre sacar. Bueno, y aquí con una rica oblea del centro de Bogotá, me despido. Pero esto me acaba de dar una muy buena idea. Ya que estamos empezando, si llegamos a 100 likes, hago un video, un tour gastronómico en el centro. Hay muchas delicias muy increíbles. Entonces ahí está. Inviten a sus amigos, suscríbanse, todo para que lleguemos a 100 likes y podamos conocer muchas cosas. Entonces ahí está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!